En operación Panamericano capturan a subcomisario y dos agentes de policía involucrados supuestamente en narcotráfico. Vamos a continuar con las operaciones para darle seguimiento a estas estructuras criminales. Tensión en la Universidad Nacional de Agricultura de Olancho ante inminente desalojo de estudiantes. En audiencia el alcalde de Lloro, Arnaldo Urbina, acusado de lavado de activos y posesión ilegal de armas. En Porque nos importa, el éxito de la campaña de Plantatón HN. Dando el resultado de alguna manera, siendo el auditor de lo que se estaba haciendo, motivó que más y más y más gente quisiera participar. Y en nuestras redes sociales, ¿le parece correcta la forma como las autoridades han pretendido resolver el conflicto en la Universidad Agrícola en Catacamas? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¡Participe! Este es su noticiero Hoy Mismo al Día, con Evangelina Barquero y Cecia Mejía. ¡Gracias! Gracias por ver el video.